La próxima vez recubren. Buen lugar para empezar el relato la próxima vez. Buen lugar para empezar el relato la próxima vez. Pero alguien retuvo. Los ciudadanos liberados creían que había ido a rescatarlos. Esa gente, su gente, vivía cuando debería haber muerto. Los había salvado por accidente. Él solo ansiaba capturar al visir y vengarse. Quizá ahora el príncipe recordaría que antes luchó por algo más que por su honor perdido. Pero era demasiado pronto para saberlo. Quizá ahora el relato la próxima vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que ha viajado a Babilonia para castigar a un malvado vizir que le ha causado una gran aflicción. ¿Lo veis? Ahora nos van a matar. ¿Y cómo habéis logrado sobrevivir tanto tiempo? Buena suerte, extraño. Si os tenéis que ir, continúo la historia desde aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Me ha llamado extraño No recuerdas nada de nuestro pasado juntos Porque nunca ha ocurrido Ya sabéis, ni arenas del tiempo ni azar ¡Ah! ¡Ah! He visto patos más hábiles. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Debo continuar desde aquí cuando regreséis? Seguís sintiendo algo por ella. Admitidlo. Farah y yo vivimos mucho juntos. Aunque ella no lo recuerde, yo jamás lo olvidaré. ¿La raga del tiempo? ¿Cómo llegó a vuestras manos? Ya estábamos otra vez. Se la quité al visir. Ese traidor asesinó a mi padre, esclavizó a mi gente, me aprisionó. Y todo para convertirse en no sé qué dios. Demasiado bien sé de lo que es capaz, pero lo encontraré. Y lo castigaré por lo que ha hecho con mi reino. ¿Sois el hijo de Sharaman? ¿El príncipe de Persia? Y vos sois la hija del Marajal. Los dos buscamos lo mismo. Quizá deberíamos viajar juntos. Quizá. Si podéis seguir mi ritmo. Esto es cada vez más fácil. Así es ella. Os aseguro que resultará una valiosa aliada. Va a necesidad. Les manos delino. Así es. Los dos. Son. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Algo maravilloso! ¡Esperad! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Vamos, enseñarme algo que no tenga visto. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué edificio tan bonito! Mi padre construyó estos jardines en señal de amor por el pueblo. Antes el reino entero era así. Probad con estas palancas. Si logro llegar al otro lado, quizá encuentre la forma de abrir la puerta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Podéis moveros un poco más rápido? ¡Os invito a que bajéis aquí y lo intentéis vos! ¡Siete años y nada ha cambiado! ¿Siete años? ¿De qué estáis hablando? Es... Una cifra retórica. Hay algo extraño en vos. No lo sabéis bien. Ah, estamos progresando. Me parece ver una campana en esa torre Si me lleváis al siguiente balcón, quizá pueda romper la cuerda Con ella podréis acceder al interruptor de la puerta Con la suerte que tengo, tal vez active una trampa horrible o llame a los monstruos de arena O desencadene el fin del mundo ¿Os costaría mucho ser más optimista? La experiencia me ha demostrado que pensar en positivo solo genera decepción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Veis? Lo lograsteis ¡Lo conseguimos! Esperad Hay heridos dentro Deberíamos ayudarlos Ahora no es el momento, príncipe Ya los ayudaréis a todos luego Y Farah Atended a los heridos Me reuniré con vos cuando haya acabado con el visil Y fue así como se separaron El príncipe y Fara. Ella buscaba salvar vidas, él acabar con ellas. El príncipe pretendía enfrentarse a su enemigo y quizá utilizar a los poderosos guerreros que se habían encerrado en el templo. Su mente bullía con ideas de su gloriosa venganza. Pero también algo nuevo. Cuando descendía, sus pensamientos regresaban a Fara. Se preguntó si ella pensaría en él también. ¿Y la próxima vez retomo el relato desde aquí? ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh Conquistar una ciudad Es una cosa Y hacerlo con tal violencia y crueldad Es algo totalmente distinto Le devolveré cada golpe Que has estado a mi reino Ya estamos cerca, príncipe Muy cerca Hagámosle sufrir